Hoy en Robin Food Atacora Manu Armada vamos a manejar al cocinero que mejor supo emplear la cocota en su vida, que fue Santi Santa María. Que era un dios. ¿Eh? Monstruo, ¿eh? Sí, monstruo, monstruo. Un auténtico campeón. Fue el que mejor supo manejar esta olla. En un segundo arrancamos el programa. Santi ya no está con nosotros, pero queda lógicamente su obra, queda todo lo que escribió, que escribió una obra absolutamente maravillosa, y luego sobre todo nos quedan sus recetas. Fijaros qué cosa tan hermosa escribió al respecto de una olla. Dijo, al llegar una cocot como esta al comedor se produce un silencio que le da un aire de solemnidad. Es un silencio plagado de complicidades, fruto de la curiosidad que suscita descubrir y degustar lo que se ha cocinado en su interior. Al abrir su tapa, los vapores concentrados se liberan y la curiosidad y el paladar quedan satisfechos. Eso dijo Santi Santa María, ¿no? Un pueta. Un hombre culto. Sí. Que es de esto también hay que empezar a hablar, ¿eh? Sí, ¿no? De la cocina de los cultos. Bueno, sabéis que Miquel Ceverio es un viejo conocido porque es la tercera ocasión que está con nosotros, si no me equivoco. Y lógicamente, si hacíamos una viaja a Santi Santa María, no podía faltar Miquel, que lo conocía. Y que además, bueno, yo la última vez que estuve en Canfabes tuve la fortuna de estar contigo. Sí, allí estuvimos. Allí estuvimos disfrutando. Además, estuvimos haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo aquí en aquel estanco. ¿Verdad que sí? En el estanco, ¿no? En la Bajoria. Bajoria. Cerca de Canfabes, en un sitio de payeses al que fuimos a desayunar con Santi. Comimos longaniza, comimos bien de alioli. Chuletillas de cordero con alioli. Sanga perdiu. Sanga perdiu. Butifarra con monchetas. Sobre todo alioli, eso, abundante. Lo veis en esas fotografías, están pensando ahora que está bebiendo el porrón. Y cuartillo en porrón. Cuartillo en porrón. Hoy hemos traído una garnacha peluda para recordar la historia. Porque este era el vino tipo de esa historia de antes, de caña. Aquí estamos contentos porque ha traído Miquel un chorizo maravilloso, porque ha traído un pan, porque ha traído un vino de aquella tierra como lo habéis escuchado. Y porque estamos contentos, como os hemos dicho, porque vamos a recordar a un grande que ha fallecido hace poco. Está en nuestro corazón y luego sobre todo está en nuestro recetario. Porque Santi se ha dejado algo, además de amigos, además de un equipo muy grande y además de unos restaurantes absolutamente sublimes. Lo que nos ha dejado es literatura, Miquel, nos ha dejado escrito. Acordaros de una historia que se llama La ética del gusto, que es, desde luego, él no era un literato, pero era lo más próximo a un literato, lo más próximo, sin duda. Y esa obra es impresionante. Y otra historia que tiene, en la que ya hablaba de lo que iba a ser luego su futuro, en esas historias de Arabia, de Singapur y demás, hablaba de la cocina de la biodiversidad, de las cocinas del mundo. Que al final, lo que hemos dicho antes, era un hombre doctor, leído, apasionado, bueno, tiene muchos calificativos, más sin duda de los que parece que han quedado en la mente del mundo. Así es. En fin, bueno, aquí lo vamos a recordar. Y lo vamos a recordar con una de sus grandes recetas, que por cierto ha sido Miquel, el que ha sugerido que la hagamos. Sí, porque es mi plato, es mi plato de Santi, que es un tocino de papada con un poco de caviar. Es la mezcla más, yo creo que a priori golfa, ¿no? Es impresionante, es juntar los dos ritos del lujo, el de la sencillez y el del vilipendio, juntos, en un cuadradito. Condensado. Condensado el buen gusto, condensado el cocinero y luego sobre todo condensar el sabor, ¿no? Que Santi yo creo que era un maestro en eso. Lo mejor sí estaría aquí tomando un poquito de chorizo, de pimiento choricero, de guretzes, de gamis, de sky, ¿no? Algo que no hablamos, un chorizo que no tiene. Y me he acordado de él, digo, vamos a comer un choricito, de esas cosas que él intentaba hacer, ver lo que había poco. Bueno, estamos contentos, estamos contentos porque nos estamos acordando de un grande, de un amigo sobre todo, y luego sobre todo porque vamos a hacer una de sus grandes recetas en compañía de Miquel Ceverio. Lo que tenéis que hacer es salir corriendo al rellano de la escalera con panderetas y con chirulas y más que nunca decirle a todo Cristo que empieza Robin Hood a otra con a mano armada y sobre todo que hoy vamos a manejar a uno de los grandes cocineros del siglo XX, que es nada más y nada menos que Santi Santa María. Y luego cogéis papel y boli, apuntéis esa receta fantástica que os vamos a ofrecer. Que es muy difícil. Para que la podáis reproducir. No, no es difícil. Por eso digo que es muy difícil, un trocito de tocino. Mando a distancia, dejado, eh. Coger el orujo, coger el gin tonic, coger el cubato o lo que estéis bebiendo y disfrutar. Porque en 25 minutos vamos a homenajear, como os hemos dicho, a un grande Santi Santa María. Viva Rusia, viva Santi y viva Canfaves. ¡Opa, opa! ¡Opa! ¡Yupi! ¡Opa! 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 Sin cerdo no hay tocino y sin tocino, adiós cocina. No hay velocidad. Eso decía Santi, nada más y nada menos, Miquel. ¿Eh? ¿Lo has leído? Sí, un juego que sí lo he leído. Lo he leído y sobre todo lo hemos disfrutado. Nos lo hemos pasado bien. Lo más importante de todo es estar y disfrutar. Haber estado, hoy lógicamente podemos ir yendo a sus restaurantes, pero es verdad que hemos tenido la fortuna de conocer a este tipo, que la verdad que era un gran tipo, era un gran cocinero. Y sobre todo era un gran anfitrión. Le gustaba comer. Era un hombre grande. Una humanidad, lo mismo que tenía de peso, tenía de un marido. Así era. Gran cocinero, lo hemos hecho muchas veces. Y uno de sus grandes platos, bueno, pues era esta papada con caviar que Miquel nos ha pedido que reproduzcamos en el programa. Nos vamos a intentar acercar a la receta que hacía Santi, pero bueno, lo vamos a intentar para hacerle este gran homenaje en este programa, que se llama Romain Food, atracona mano armada. Tenemos, Miquel, panceta. Tenemos un trocito, un trozo hermoso de panceta, que lo primero que hacía Santi era adobarlo. Adobarlo de una manera sencilla, una camita de sal. Pimentón. Pero le echamos un poquitín abajo. Mezclamos. Lo mezclamos todo y luego le damos. Pimienta. Todo en cantidades serias, ¿eh? Sin chorrodas. Unos ajos, que le vamos a hacer aquí un machaque. Mantequita. Hacemos un poco de mezcla antes, ¿no? Sí, mezcla. Meter las manos en la masa, importante pringarnos y al final, no sé, ¿no? Hay que volcarse en la olla, Miquel. Hay mucha gente que le da miedo meterse en la cocina, le da miedo pringarse. Lo bonito sería que meterías la nariz. O los pies. Huele ya. O los pies. O los pies. Está, ¿eh? Vamos a meter un poco de este unte, que igual todo es demasiado. Esto, manosearlo. Ahí, ahí. Parece, esto es una historia que se ha hecho durante siglos, esto que estamos haciendo, ¿eh? Y que todavía se sigue haciendo. Y no solamente aquí. Los argentinos, los uruguayos hacen unos churrascos magníficos y hacen una historia parecida a esta y luego le meten esto, le meten a la carne entre los huecos de las costillas de la carne. Fantástico. Y no solo con el salado, ¿eh? Que con esto se hacían y se siguen haciendo dulces, como la perronilla. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a intentar a ver si... Bueno, la papada en vuestro carnicero yo creo que no da ninguna dificultad en que muchos de vosotros, si queréis hacer esta receta, el carnicero os pueda conseguir papada. Y si no hay papada... La pimienta está muy fría, está muy fría. Pero bueno, ya iré cogiendo, ¿eh? Masajear, como si fuera la novia. Masajear. Es importante, Miquel. Nosotros no sé si ya masajeamos... Es suficiente. Tú no me mires. Igual no nos masajean suficiente a nosotros. Nosotros somos de masajear y de tocarnos y de darnos besos y todas estas cosas. Santi también era muy tocón, ¿eh? Era gran anfitrionidad tocón porque era una persona de contacto, era una persona que la verdad que le daba a gusto cuando ibas a alcanzar y se te recibían la puerta. Y ahora que tenía una mirada, esa que no sabía si era de pillo o era de bueno. O de cocodrilo. Todo junto seguramente, un gran cóctel. Bueno, oye, esto hay que darle un poco calor, pero vale, ¿eh? Así que con esto... Bueno, lógicamente si hacemos esta receta, me lo interesante... Yo en las casas actuales tampoco vamos a hacer una papada, 20 kilos de papada, pero me voy a hacer una papada, hacer dos o tres papaditas, porque esto una vez que está cocido no se aguanta bastante tiempo. Además, no solo para este plato, vale, para hacer mil historias, mil inventos. Y luego además tiene la particularidad que es muy caro. Sí, carísimo. Nosotros no reímos, ¿eh? Pero hay historias que se hacen con tocino, en concreto en Italia hay un plato que se llama lardo di colonata, que un platito, 100 gramitos, pues están casi al precio de un jamón ibérico de bellota aquí, o sea que no... O sea, bueno, la papada no es cara, tienes aquí, la papada no es cara. Y yo os invito vivamente a que hagáis esta receta. Esta historia, como os digo, lo bueno es que a día no se van a utilizar una papada, sino utilizar unas cuentas para aprovechar, bueno, pues el gesto de cocinar, porque al final esto tiene una preparación no difícil, pero sí larga. Y como os digo, sería interesante hacer dos o tres papadas, a mí me parece, y las que sobran también incluso se pueden congelar. Y como os hemos dicho, después de este masaje, esto es interesante tenerlo aproximadamente unas cinco, seis horas bien guardado en la nevera, bien cubierto, para que coja, bueno, pues todo ese gusto y todo ese sabor de ese unte, de ese cimentón. De esa sal y de esa pimienta. Y lo que hemos hecho, Miquel, a las cinco o seis horas de... ¿A adelantar? Eso es, a las cinco o seis horas lo que hemos hecho es rescatar la papada, escurrirla lo mejor que hemos podido, y este es el resultado. Está perfecto. ¿Sí, no? Perfecto. Bueno. Perfecto estado de revista, que decías. Segundo paso importante, vamos a cocer la papada. Lo que vamos a hacer es colocar esta papada escurrida de su, bueno, pues de su adobo y de su unte, colocarla en el fondo de una cazuela, Miquel. La manteca es un poco alcahueta, y por eso es difícil luego de quitarla, porque es una grasa, grasa. Lo que vamos a hacer es escurrir esto con agua. Con agua, fijaos, no ha empezado ni a hervir ni... Es una receta muy complicada, eh. Estar muy atentos porque es muy difícil. No ha empezado ni a hervir y fijaros que ya el agua empieza a coger, bueno, pues el color y la tonalidad de la gran cocina. Bien cubierta de agua, y daros cuenta que con este caldo de cocción luego lo que haremos será confeccionar la salsa para esta papada. Así que es un plato de recurso. Vaya modernidad de cocina tienes, David. Hombre, esto es la cocina de Robin Hood, Miquel. Una ruleta, una ruleta rusa. Apio, un par de ramas de apio, una cebolla cuarteada, un poco de zanahoria, y acércame al ajo y la... Yo he incorporado una cosa que es muy antigua, que eran unos clavitos, que se pone con los morros, con las patas, y también con esto. Los clavitos, que antes además se hacían, se clavaban en la cebolla. Cogía la cebollita y se metían los clavitos, clavados ahí en la... En este programa hemos utilizado con mucha profusión el clavo y muchísimas especias, porque al igual que hacía Santi, que era incorporar, bueno, pues las cocinas ajenas a su propia cultura y a su propia cocina, aquí también insistimos mucho en que nos tenemos que abrir de patas en el mundo, Miquel. Sí, que os cuente David nuestra última visita al mediodía. Bueno, nosotros hicimos un almuerzo largo, largo, en un sitio que David lo nombraba como la capilla sistina de la cocina, que es aquel impresionante comedor donde al fin del comedor en un lateral hay una cámara cristalada donde colgaban becadas, patos, zetas, trozos de jabalí, de venao... Hay fotos de eso, ¿eh? Está saliendo ahora. Increíble. Yo escribí un artículo y dije que si me moría, que me llevaran a esa cámara frigorífica, que me colgaran de allá y que me grisaran en cibet. Eso dije en aquel artículo. Y también dije que en el diablo está Dios. Dije eso. Casi me colgan de un abeto, pero es verdad. En Santi Santonaría, que era el diablo, dentro de él también estaba Dios, porque Santi Santonaría era un gran cocinero y era un tipo que se dedicaba a darle lustre y a darle luz, bueno, pues a las cocos y a las ollas. Se arrimaba al fuego, que era importante. Acuérdate en aquella cocina, Miquel, con toda esa gente currando. La cocina del silencio, ¿eh? Con gallinas puestas al fuego, caldos puestos al fuego, los espetones en marcha, los urogallos, las becadas... Era como un retroceso, pero retroceso en el buen sentido, ¿eh? 50 años atrás, aquellas partidas donde había 40 con gorro y luego otro montón sin gorro, y aquello era su casa. Sí, un atentico espectáculo. Con aquel Zulú, el jefe de cocina con Iván Sola, que es una Zulú. Que también lo estáis viendo ahora en una foto, Iván Sola, un equipo campeón, sí, sí. Que es una joya. Bueno, yo os tengo que decir, no voy a contar muchas cosas de él, pero sí me apetece contar una. De todo su equipo, de todo su staff, de toda la chavalería que vive con él, el que menos años lleva 14 años, y son niños. Ahora fijaros qué tiene que haber, qué nexo de piel con piel tiene que haber para 14 años el que menos lleva con Santi. Esto a mí es, ahí es donde se derrumban todos los argumentos, todas las historias que queramos contar. Sin duda. Y además con esa facilidad de hombre culto, porque él se incorpora a la tasca, no entra de niño, ni le viene la sangre de casa, ni nada. Este viene del peritaje industrial y del dibujo. Y entra allí, y bueno, como muchos autodietas, Víctor el de Leche Barriba, también de ser otro Zulú, que arreglaba hierros de mantenimiento en la empresa, y se dedica a esas cosas. Y eso también yo creo que es bueno, porque ven a la cocina desde otra perspectiva, una perspectiva mucho más amplia. ¿Qué pastilla comimos? Impresionante. Una pastilla, bueno, pues importada de esa cocina del norte de África, maravillosa, rellena de un pescado de roca, que yo creo que es la cosa más atómica que yo comido. Hecho con cabezas. Que yo comido con mi vida. Con esos caramelos hechos. Sí, sí. Con esos caramelos hechos con pescado. A mí se pone cargallina. Sí, a mí también, a mí también. Eso es terrible, que hables de un plato y la sensación te menee. O esas cepetas salteadas que nos hizo con tocino, maravillosas, esos muñonos de chocolate de postre que tanto le gustaban a él también, que eran maravillosos, esas becadas asadas, en fin, tantos y tantos platos. La becada asada fue a la noche. Aguantamos, se retiraron, parte del equipo se retiró a sus aposentos, a ese relleno, sato precioso que tiene, y otros continuamos, estoicamente. Y además, a la mañana siguiente, hicimos el amequetaco que os hemos contado. Sí, señor, sí, señor. Fue un día, la verdad, que memorable. Comimos con Santi, cenamos con Santi, desayunamos con él, nos dio tiempo a hacer una entrevista maravillosa, que seguramente habréis tenido ocasión de leerla, porque desgraciadamente al día siguiente de morir, bueno, pues se publicó aquella entrevista, una entrevista larguísima, una entrevista interesantísima, y luego, sobre todo, una entrevista que al final sacaba realmente al personaje y al tipo, ¿no? Era mucho mejor tío, mucho mejor compañero, que, bueno, pues que profesional me atrevería, es decir, era un auténtico campeón. Voy a contar un chisme que no sabe nadie. Esa noche, esa noche me enseñó un libro de colorines francés, donde, antiguo, ¿eh?, donde hablaba de toda la utilización de los productos supuestamente, bueno, peligrosos, y, claro, él solo tenía el libro aquel, y David me lo consiguió. Sí, sí, es verdad. Vía internet, con ese sistema nuevo de compra, sí, sí. Y consiguió ese libro que es una joya, otra joya más. Bueno, en fin. Joya, la que tenéis pronto de nuestra cocot, esa papada que va a estar aproximadamente unas 4 o 5 horas a cocción muy lenta, de la que va a resultar, bueno, pues de una terneza resultante maravillosa, y luego, sobre todo, vamos a obtener un caldo, que nos va a servir para rematar esta papada con caviar. Miquel, en homenaje a Santi y Santa María, a un grande. Viva Rusia, hasta la muerte, hasta la victoria venceremos, Miquel, levanta el puño. A mí todavía me asusta, no sé si tengo que levantar la derecha o la izquierda. No, levanta el puño, hasta la victoria venceremos. ¡Viva Santi y Santa María! Viva, viva Santi. En Robin Food, solamente puede pasar que el ministro de la gastronomía, que es Miquel Severio, porque tú sabes que eres un ministro de la gastronomía, ¿no? Un ministro jubilado, casi. Ministro de la gastronomía, y Robin Food en cuerpo presente, aquí descorramos la super tela esta. Impresionante, ¿eh? Sonriente, guapo. Esta foto la hicimos cuando fuimos a verle, Miquel, ¿te acuerdas? Estaba contento, Santi, ahí. Hemos puesto ese cuadro en el pato, ¿eh? Santichu. Santichu. Eso era lo último que yo le dije, Santichu. Sí. Hemos puesto esa foto en el pato de Robin Food y ahí se va a quedar hasta los siglos de los siglos, amén. Porque si va a estar alguien presente aquí, en espíritu, va a ser Santi para cuidar de nuestra olla. Miquel, ¿qué te parece? Oye, estás hoy en un... No, pero oye, pero tú te imaginas estar aquí cocinando y saber que en tus espaldas tienes a Santi Santamaría y vigilando y controlando todo el tema. No está mal. Ejerciendo de notario, que era lo que hacía. Sí, ¿no? Estaba todo el día... Sí que es verdad que sacaba punta. Hombre, por supuesto, ¿no? Es un gran oficio sacar punta. No está mal. Sacar punta. Sabiendo, ¿eh? Si no... Si no... Estaría encantado, Santi, de ahora mismo presentar este espectáculo maravilloso. Fijaros, Miquel, vaya papada, ¿eh? Papada recién escurrida, lleva, bueno, 15-20 minutos para no quemarnos. Está encima de la mesa. Son papadas frescas. Es verdad que Miquel lo ha dicho, deberíamos de haber añadido un poquito de sal al caldo porque son papadas frescas. Sí, porque... Un poquito más de sal. Y si no usar una papada salada, pues está, remojo, que es el recurso, coge mucho más fortísimo. Es verdad. Y luego, como vamos a hacer esa melange con el caviar, está mejor si está más suavecito que muy trallado, porque normalmente el tema del mundo del caviar siempre se escapa un poco en la sala, aunque este per se, Gold, que es un caviar hecho en Río Frío... Cuéntales, cuéntales, cuéntales. Esto es Andaluz, pero la empresa arranca en el 56 en Pamplona. ¿Ah, sí? Y además tiene una historia pendiente todavía al lado del pantano de Yesa para hacer la misma historia. Lo que ocurre es que, bueno, estas cosas de las empresas, del medio ambiente, de todo este tinglado, pero bueno, al final... Todo el divertido. Ellos, ¿qué han hecho? Pues al final han hecho unas huevas de azipenser nacarí, que es un esturión. Los esturiones no solo vivían en Rusia y en Irán, vivían en el Guadalquivir, en el Tajo, en el Ebro. Todavía viven hoy en el río Po, en Italia. Por allí entran todavía pocos, pero entran. Y yo me acuerdo de mi padre cuando hablaba de que en plena posguerra en Madrid se vendían hasta 30 kilos a la semana de caviar del Guadalquivir, que hacía la familia Ibarra, que luego hemos conocido con el aceite y otros productos. Esa misma familia sacaba huevas de esturión. Y es muy curioso, porque además esta hueva es una hueva un poco grande, de tamaño, bonita, distinta, y aproximadamente el bicho, el caviar de un bicho grande puede pesar las huevas 4 kilos. Y esta hueva además lleva un sistema de prensado, muera... Está rica, está rica. Está exquisita. Esto es para comer a cucharadas igual, ¿no? Sí, para ser posible sopera. Sí, ¿no? Cucharadas sopera en casa con el pozal de hielo, en calfoncillo, sentado en la mesa ahí, ¿eh? A cucharadas. Muy romántico. Muy romántico. Todo lo de calfoncillo, ¿no? Se has puesto ahí un decorado. Bueno, vamos, estamos en una gana, Santi, ¿no? Vamos a probar la olla aquí. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo que tenemos aquí es el caldo este escurrido, que fijaros que caldo tan maravilloso para hacer cualquier sopa, cualquier historia, y aquí es donde vamos a recalentar unos circulillos como si no se nos de papada, ¿no? Esto es. Vamos a hacer yo... Podemos cuadrarla, pero él va a hacer redondillo. Hemos dicho lo de... Yo lo comí en casa de Santi cuadrado, pero por más fácil, vamos a hacer dos redondos. Luego además tenemos el mismo caldo, que lo que hemos hecho es ponerlo a reducir, porque con este caldo reducido lo vamos a hacer una salsa. Tenemos puré de patata, tenemos un poco de nata doble, que sabéis que es una nata que nos entusiasma, porque tiene muchísimo más porcentaje de materia grasa y eso siempre es muy interesante. Vamos a meter dos. Un poco de zumo de limón, caviar y luego hierbas. Vamos a calentar dos. Esto está caliente, es importante que no hierva, temperatura 80-90 grados, que no hierva. Dejamos ahí la papada, ¿no? Pero que vaya cogiendo temperatura. Luego quizás, David, igual hay que quitar un poquito de grosor, porque si no va a aparecer la torre Eiffel. En vez de... Vamos a tener que poner medio kilo de caviar encima para que se note. Y lo que vamos a hacer a este caldo, que como os he dicho es el caldo de cocción de la papada, es añadirle una cucharada generosa de este puré de patata, que es un puré de patata, bueno, pues ligado con mucha mantequilla, bien salpimentado. Lo que hacemos es añadirlo en el fondo de nuestro caldo concentrado. Vamos a añadir también una buena cucharada de nata doble. Esto, la verdad, el que diga, el que se atreva a decir que esto es malo, que es insano, bueno, yo creo que no lo ha probado, no lo ha probado, porque esto sí que está... Me igual a un obispo, así no diría que es insano, así, ¿no? Pero los fianlos de la piel... Alguno diría que está para tomar en taza. La gente pagana, esto es lo que nos va. Vamos a dejar que esta salsa reduzca un poquito. Sí, reduzca un poco, porque sí que es de taza, ¿eh? Sí, vamos a dejar que este tocino también coja un poco de temperatura. Seguimos con nuestro puré de patata y, Miquel, en un sentimiento, ¿terminamos o qué? Sí, yo creo además que vamos a retirar esto. Yo me he tomado la licencia, aunque David me ha llamado moderno, de usar esto que casi yo no uso nunca, pero hemos dicho para hacer regular, aunque eso lo vamos a emplatar uno, para hacer chucuna, sí. A la mesa hay que sentarse a disfrutar, y en ningún caso sentarse a pensar, yo creo. Todo Dios, todo hay que pensar en la mesa, hay que pensar en la cámara. Hacer integral de coseno de fi por logaritmo neperiano de dos, que eso es lo que se lleva ahí en la comida. Pero en la mesa hay que sentarse a disfrutar, ¿o no? Oye, antes de retirar esto... Gran teoría. Santi está seguramente muy de acuerdo con lo que estamos contando. Sentarse en la mesa a disfrutar nada de pensar y todas estas pajas mentales que nos quieren vender. Vamos a dejar que esto siga reduciendo, porque si no nos vamos a poner muy filósofos, y en un segundito retomamos la conexión. Miquel. Prueba un poquito, estamos aquí, da pena no probar. Miquel, en aquella entrevista dijo una cosa chula este campeón. Lo más profundo es la piel y lo más superficial es el alma. La perversión espiritual con la que algunos sodomizan a la cocina hace que se pierda el norte, con lo santo que era el demonio collons, y lo bien que nos lo pasábamos, decía Santi. Sí, Miquel. La verdad, la verdad. ¿Eh? Y asusta, ¿eh? Sí, ¿no? Y eso hay que leer tres veces seguidas, ¿eh? Para coger todo lo que dice, porque era tan atrevido que no decía una, decía todo ensamblado. Y la verdad que, sin preguntas, cada uno nos habremos quedado con una historieta pequeña. Y ha dicho muchas. Sí, ¿no? Muchas. Bueno, no vamos a poner estupendo, pero la verdad que, bueno, recoge el tema. Con la de Santi, a veces, en esos términos, a mí me pone, bueno, me pone aquí nervioso. Pero bueno, en fin, puré de patata, con bien de mantequilla, un buen puré untuoso. Este jugo maravilloso, que lo que hemos hecho es reducirlo. Fijaros qué textura, qué color ambarino más chulo tiene. Aquí lo que vamos a hacer es añadir un poco de cebollino picado. Que el cebollino también era un gran fetiche de Santi, ¿eh? ¿Eh? Bueno, yo creo que al final, de toda la cocina clásica, de toda la gente como el amante de una cocina de oficio, de una cocina de profesión, no de una cocina siempre preocupada del invento, del tener que estar demostrándose a sí mismo historias, cuando la cocina es algo más serio que todo eso. Muchísimas más. Pimienta, sal. Vamos a probar una salsita. Vaya aspecto, ¿eh? Salsa sin chorradas. Está tremenda. Un poquito. Voy a meter un poquito de estimo de limón. Bueno, pero está muy bien, ¿eh? El cebollino le ha dado, ¿eh? El cebollino le ha dado un... Le atiza, le atiza. Le da ramalazo electricizante a la historia. Fijaros que esa es la más estupenda, ¿eh? Vamos a sacar, ¿eh? Y ahora lo que hacemos es rescatar al demonio del fondo de esta olla. Escurrirles un poco. Fijaros qué tocinito más rico. Aquí también está el diablo escondido de Miquel dentro de este tocino, ¿eh? Cómo se ven perfectamente las capas, además. Cuéntale, cuéntale. Es una obra totémica. Esto sí que es... Cuéntale, cuéntale. Bueno, yo tengo un recuerdo magnífico de este plato, aunque hoy me queda todavía la copla esa. Como la teta de Sofía Loren, ¿no? ¿Has visto? Qué maravilla. Como ubre de vaca antigua, que decían, que ahora se está poniendo de moda. Bueno, yo creo que es el plato donde más se ha hecho sobre el tocino, porque normalmente el tocino siempre está acompañado de legumbre, con historias de una cocina más, como más rupestre. Y poca gente se ha atrevido, excepto Santi, a colocar el tocino en un plano de alta cocina, en un plano donde ha ensamblado esto, con esto, con el caviar, junto los dos. Ahora vas a colocar el tocino, una chanquita del pellejo. Sí. Está muy bien. ¿Qué le ponemos, por este o por el otro? Yo creo que por ese. ¿Por este? Sí. Por el otro, ¿no? Por este. Porque va a ser más fácil de cortar que arrancar en la guiarra esa de la parte de arriba. Qué maravilla, ¿eh? Qué emoción. Ahora, una cucharita. Esto ahora va en apadito. Qué nervios. Fijaros qué lujo, ¿eh? Aquí hay que poner los dos rombos, ¿eh? Los dos rombos aquí, por favor. Maravilloso. Fíjense. Qué auténtico escándalo. ¿Vale, no? Ya vale, perfecto. Fíjense. 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 Y ahora vamos a hacer esto. Esto nos tenéis que perdonar, porque esto teníamos que estar haciéndolo con una cuchara de nácar. Pero bueno. Bueno, no os perdonarán. Estamos hermanjando, Santi. No vamos a hacer ninguna forma. No, no, no. A lo rombi food, a lo vikingo. Pelotón. Ay, que se va a caer. Ay, que se va a escurrir. Es igual. Fijaros qué maravilla. No hay más. Esto es todo. Me atrevería incluso a echarle un poquito de pimienta. Una chancha, ¿eh? Porque si no, hay en los laterales. Perfecto. Mejor que en el propio caviar que tiene su... Un poco más. Fijaros qué maravilla. Vamos a rematar el programa con una lectura. Una lectura, yo creo que nos va a dar tiempo. Este libro, que es el libro maldito de Santi, pero que es la última obra, ¿no? Y de verdad, ¿eh? Gran libro. No dice nada más que lo que quiere decir y desde luego no hace daño a nadie ni pone mal a nadie. Vamos por unos estupendos. La cocina al desnudo es un retrato fiel de nuestra sociedad y su paradójica relación con la alimentación, cada día más envenenada por la poderosísima industria agroalimentaria que ven la desgana y la desilla de sus clientes, un campo abonado para vender como oro todo lo que no lo es y de paso, transgredir las costumbres y las formas tradicionales de comer de cada pueblo. Santi denunció la maldonalización de la sociedad, su desinterés por la comida, el esnovismo de los pudientes y el riesgo de convertir un buen cocinero en un bufón de la corte. Le sacaba de quicio una cocina sin identidad. Producto, tierra, ética, naturalidad, cultura y patria son palabras mayores si cabe que su propia bondad, fue enorme, fue un tío del copón. Poco queda, poco queda por decir, ahí está resumido todo, la guerra. Viva Santi. Viva Rusia. Viva Santi. Yagur, aquí todos emocionados. ¡Viva Rusia! ¡Yupi!